Hola, te habla Gloria Royave. Te invito a reprogramar amar tu mente para que entres en la frecuencia del amor. Soltarse al fluir de la vida. El miedo a soltar el control atrapa y agota la energía vital. Tal vez no eres consciente de cuánta energía tienes en tu interior atrapada, encapsulada, por cantidad de situaciones y de cosas que no quieres que se salgan de tu control. Piensa en ello. ¿Cuántas cosas atrapas dentro de ti y aprisionas gastando toda tu energía, tratando que no se salgan de tu control? ¿Cuándo, por ejemplo, sales de vacaciones y te quedas preocupado porque no se vaya a entrar un ladrón a tu casa? ¿Y por qué? Porque en ese momento no estás viendo tu casa, entonces las cosas salieron momentáneamente de tu control. ¿O no te vas para no perder el control de las personas? Porque si no estás ahí viendo, sientes que no están bajo tu autoridad y que las cosas pueden salir mal. ¿Cuánto disfrutas cuando te vas? ¿Cuánto disfrutas cuando sales? Eso que sientes como ese desesperito. Ay, es que tengo que ir a servir la comida. Ay, es que tengo que ir a hacer tal cosa. Ay, es que si yo no estoy. Ay, es que no hacen las tareas. Ay, ¿qué estarán haciendo? ¿Cuánto disfrutas los espacios cuando te vas? Por ejemplo, ¿qué tal que tú llegues y salgas de vacaciones? Te vas a Cartagena, a San Andrés, a Europa, al pueblito de allí cerca de tu casa y dejas el 80% de tu energía en tu casa. ¿Qué tal si te vas a la oficina y dejas parte de tu energía en tu casa? Y vamos dejando energía en todas partes. O estás en tu casa y estás dejando la energía, enviando la energía, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu pareja? Dejamos energía en todo lado, en los seres queridos, en las cosas de las que estamos apegados. Estamos dejando energía dispersa. Y llega a estar tan dispersa que tenemos muy poca energía para nosotros en el lugar que estamos. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos agotados, tenemos poca percepción, tenemos poca alegría, poco entusiasmo. Incluso, perdemos energía de nuestras propias células. Nuestras células se van debilitando sin que nos demos cuenta. Y ese es el verdadero secreto de cuidar nuestra energía vital. Ser capaz de tener la energía donde estamos, o sea, de centrar el pensamiento. Nos dicen los maestros, aprendan a recuperar la energía que tienen dispersa por el planeta entero. Y van a ver el potencial que recuperan de ustedes mismos. Sin embargo, para eso necesitamos, ¿qué? Soltar el control. Y para soltar el control necesitamos mucha humildad. Yo hoy te invito a hacer una lista personal. Haz una lista con esta pregunta tan sencilla. ¿Qué personas, cosas, animales, plantas, sientes tú que tienes que proteger? ¿O que los tienes que defender? ¿O que los tienes que cuidar para que sigan ahí contigo? Haz esa lista. Comienza a escribirla estos días que posiblemente estabas más de descanso en tu casa. Y tal vez de pronto hasta tienes en la mano ya el control del televisor. Si no es tu control, es el otro control. Suelta todo. Suelta el teléfono. Gonzalo Gallo, mi gran amigo a quien amo mucho, hace ayuno de teléfono. Hace ayuno de teléfono. Guarda el teléfono tres o cuatro días. ¡Ah! ¿Cómo? Usted no tiene nada para hacer. Sí, tiene mucho para hacer. Sin embargo, hace ayuno de teléfono. Suelta el control. Vivir también pegado al teléfono. Bueno, pendiente de todos los mensajes, de que me escriban, de que no me escribió, de que me dejó en visto, de que vea pues, de que le puede quitar el azulito a la pestañita. O sea, que es puro control. Fíjate, toda la necesidad que sientes de defender, de cuidar. Claro que a eso lo llamamos proteger. Estoy protegiendo el hogar, estoy protegiendo a mis hijos, estoy protegiendo, protegiendo, protegiendo. Y realmente lo que estamos buscando es controlar. Piensa. ¿Existe alguna cosa, animal, planta? Lo que sea. Que yo siento que lo tengo que defender, cuidar. Una cosa es ser responsable. Ah, es que tengo un bebé. Entonces, ¿qué gloria no lo cuido? Ojo. Una cosa es ser responsable con algo con lo que te comprometiste. Y otra cosa es sufrir y angustiarte a toda hora porque no tienes el control. ¿Qué tan importante que para que podamos hacer este ejercicio comprendamos y confiemos en las leyes del universo, en la presencia de los ángeles, en la ley de correspondencia y las bases fundamentales del principio del amor que nos permiten soltar? Cuando empezamos a reconocer esas leyes, sabemos que podemos confiar en la vida, en las demás personas, que justo el miedo muchas veces nos hace correspondiente a ver situaciones que no queríamos vivir, atraemos más de lo mismo. Qué bueno que comprendiéramos que nada está sujeto a la casualidad, a la buena o a la mala suerte. Si seguimos pensando que existe la buena suerte, la mala suerte, que yo soy de malas, que tengo que estar pendiente de todo. Si sigues pensando así, para ti va a ser imposible soltar el control. Por eso es tan importante la información, cómo funciona este universo, cómo está tan organizado que el Padre permita que todo fluya tan perfecto, que nosotros solo necesitamos amar incondicionalmente, servir y soltarnos al fluir de la vida. Lo que sucede es que en tu mente piensas que si estás controlando, estás haciendo algo. Sí, desgastando tu energía vital, dañando relaciones, peleando con todo el mundo, porque no hay nada más terrible que tener a alguien encima controlando. Servir y amar incondicionalmente. Creemos que es lo mismo que controlar. Haz la lista. ¿Dónde estás hoy? ¿Y dónde está tu pensamiento? ¿Estás angustiado donde quieras que estés? Recuerdo que una vez una amiga que me amo mucho en Italia me decía, Gloria, sí, es que yo estoy aquí. Mi hijo pues ya tiene 25 años, sin embargo yo sufro por lo que él pueda hacer. Yo sufro porque de pronto se meten en un vicio. Yo sufro porque tú tienes el cuerpo en Italia y el sufrimiento en Colombia. No tienes que sufrir si él está bien. Una necesidad de controlar que no nos permite ser felices ahí donde estamos. Confía en la vida. Da lo mejor de ti. Ama, sirve, dialoga y suelta el control. Recuerda que este mes de abril tenemos un par de cuentos muy chéveres. El 29 de abril vamos a tener, perdón, el 30 de abril. Es que a mí se me cuadran las fechas a veces. El 30 de abril con Mónica Arroyave presencial en el Centro Comercial San Diego. Entrénate en amor. Entrénate en amor. El 30 de abril con Mónica. Este domingo tenemos un live, un Instagram live con Mónica Arroyave. Vamos a estar hablando de rayos de luz y de amor. ¿Qué es eso de mandar rayos de luz y de amor? Este domingo 17 de abril, 8 de la noche, a través de gloria.reprogramarte en Instagram con Mónica Arroyave. Y para comenzar mayo. El domingo 1 de mayo hemos dispuesto el encuentro virtual. Todo lo que tiene en mente tiende a deprimirse. Y les voy a compartir herramientas para salir de la depresión. Ese es virtual. Así que ahí está la información. De todas las maneras hay. Gratuita. Que la encuentran en nuestras redes sociales, en las charlas que hacemos. Que son prácticamente unas conferencias en nuestras charlas. Para aquellos que tienen la posibilidad, la posibilidad diferente. De conseguir un boleto, una entrada. También hay algo que se llama compensación económica. Que es importante en el universo para no desequilibrarlo. También tenemos las charlas presenciales. Esta vez era en el Centro Comercial San Diego, en la ciudad de Medellín. Sábado 30 de abril, Entrénate en Amor. Hay para todos. Hay quien tiene todos los recursos y decide hacer otras cosas. Hay quien todavía no sabe cómo acceder a la abundancia del universo a través de materializar el dinero. Y está trabajando en sí mismo. Y se pega de todos los talleres gratis, las conferencias. Y lo logra. La pobreza está en la mente. No en el bolsillo. Suelta el control. Y confía. El miedo a soltar el control, atrapa y agota la energía vital. Te hablo Gloria Rojave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.